Hola de nuevo, hoy os traigo el unboxing de la Fellows Powerset P20, una estructura de documentos de uso doméstico ocasional capaz de destruir 5 hojas al mismo tiempo en tiras de 7 milímetros y como podemos ver en la caja también nos indica que el tiempo de funcionamiento continuo es de 2 minutos y después del cual tendremos que esperar a que el cabezal de corte se enfríe también nos indican a través de la caja los principales datos técnicos como son la capacidad máxima de corte de 5 hojas el tipo de corte es un corte en tiras, la garantía de producto en general es de 2 años la papelera tiene una capacidad de 11 litros, dispone de arranque y parada automático en cuanto metemos el papel arranca y cuando termina de cortar el papel se para y el tiempo de funcionamiento continuado es de hasta 2 minutos hasta que se caliente el cabezal y tendremos que esperar a que este se enfríe también podemos ver especificadas las medidas que en este caso son de 302 milímetros de ancho 310 milímetros de alto y 156 milímetros de fondo y sin más preámbulos os dejo ya con el unboxing de esta estructura de papel doméstica de uso ocasional como os he dicho ya lo primero que nos encontramos al abrir la caja pues un pequeño librito de instrucciones en varios idiomas que te van a dar unas instrucciones muy básicas ya que el aparato tampoco requiere de que tengamos un título universitario para hacerlo funcionar lo siguiente que podemos ver pues lo más importante de la estructura en este caso el cabezal de corte empaquetado en un plástico junto con el cable de corriente y bueno como he comentado esta estructura de papel es capaz de cortar hasta 5 hojas a la vez las tiras nos hará unas tiras de 7 milímetros aproximadamente y por lo que pone en la caja es capaz de de romper un folio DIN A4 en aproximadamente unas 30 tiras ahí estáis viendo la la papelera que es de 11 litros de capacidad como os he dicho vamos a proceder a a desenvolver un poco el cabezal de corte lo enchufaré y podréis ver unas pruebas de de como corta una hoja 5 y veréis que hace un ruido diferente cuando corta una hoja o corta 5 ya que contra más hojas le metáis el cabezal de corte irá un poco más forzado también al ir más forzado pues se calientará antes aproximadamente te dice unos dos minutos de funcionamiento pero bueno eso ya os digo que depende del grosor del papel de cuántos papeles le metáis de la rapidez con la que le vayáis metiéndole el papel pero bueno al fin y al cabo cuando se llene la papelera tendréis que parar un poco para vaciarlo ahí estáis viendo el botón que tiene la función R que es por si se os queda alguna algún papel atrancado le dais a la R que es como la R de un coche digamos e irá para atrás y así podréis quitar el atranque sin mayor dificultad como veis cuesta un poco al principio adaptar el cabezal a la papelera pero bueno tampoco es nada del otro mundo nada difícil vamos a hacer la primera prueba como veis lo he conectado dando el botón hacia la izquierda en la posición 1 y bueno introduceré primero un folio veis el ruido y la velocidad con la que la que ejecuta el corte y sin embargo ahora pues le ponzo el papel aquí veis de nuevo la rapidez y ahora lo que voy a hacer es introducir 1 2 3 4 y 5 folios a la vez el máximo de folios que que puede que puede cortar a la vez esta destrucción y como veis pues el ruido cambia porque se nota que va más forzado y también pues va más lento también deciros que según los datos técnicos de esta estructura es capaz de escribir también grapa y clip cosa que yo todavía no he probado y bueno pues solamente deciros que si os ha gustado el vídeo dadle al like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra buen saludo